Un día muy de mañana, muy de mañana sería Castilla, Bahá'la, una morra cerca de una fuente fría Aparta te, morra bella, aparta te, morra linda Que van a ver mi caballo de esas aguas cristalinas No tengo nada, caballero, que soy cristiana cautiva Me cantidaron los monos cuando yo era pequeñita Si quieres venir conmigo, te vuelvan a mi día Y los pañales que el amor de ellos los dejaría Los de Sena y los de Holanda en mi caballo vendrían Y los que no valgan nada en ríos y en maría De que a ti no me extraña, morirá, se reía De que te ríes morirá, de que te ríes cautiva El río de la ciudad, donde mis padres vivían Tu padre, como se llama, mi padre José María Alcaneciador de los cielos, y también a la hermana de María Que por luchar a tu amor, ven contra la hermana mía Que por luchar a tu amor, ven contra la hermana mía